Prepara tus defensas, selecciona a tu héroe. Llevo mis cargas. Esto está muy peleagudo. ¡Muélvete! Si te vas a morir, hazlo cuando no esté mirando. El fin se acerca. No pongas excusas. Cinco, cuatro, tres, dos, cinco. No se alejen de mi torre. Se aproximan enemigos. Derrame. El tren de la locura. No te hirieron. Nada de tu raza. Durante tu raza. Tendrás nada. Torre de sanación activada. Aquí tienes. No te hirieron. No me hirieron. Tendrás nada. Aquí tienes. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Una campeona! ¡Espera la derrota! ¡Muy hecha para esto! ¡Se siente el calor! ¡Enemismo! ¡Alejate de mí! ¡Espíritu del cerro! ¡Mira en mi cara! ¡Alejate de mí! ¡No más que nosotros! ¡Tengan cuidado! ¡Alejate de mí! ¡Enove en otro pase! ¡Cuántas veces más voy a fallar! ¡Te hirieron! ¡Déjame curarte! ¡Colocando torre de sanación! ¡Vamos! 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 ¡Iniciendo excavación! ¡Que no se detiene por nadie! ¡Déjame curarte! ¡Déjame curarte! ¡Déjame curarte! ¡Muévete! ¡Ahí hay un enemigo! ¡No! ¡No! ¡No se alejen de mi pobre! ¡No! 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 ¿Cómo hay la manejera? No tengo tiempo para ser débil, a destrozar su progreso. ¿Cómo hay la manejera? Adéctate de que me desconocido. Te tengo en la tira. Aléjate de mí. Estas heridas no son motivo de orgullo. Torre de sanación desplegada. ¿Te sientes mejor? Me siento mejor. Gracias. Veo al enemigo. Soldado 76, listo para ceder. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso calienta los huesos! ¡Suscríbete! ¡Victoria! La jugada de la partida. Te tengo en la mira. Municiones de boost. Erradas. ¡No estamos! ¡Gracias!